75% registra el avance de la construcción de la vía Chuchunblesa Mirador en la provincia de Zamora Chinchipe, en una extensión de 14 kilómetros. Esta obra beneficiará a varias poblaciones, según John Pesantes, director provincial del Metod de Zamora Chinchipe. Estamos constatando el avance de los trabajos de lo que es la rehabilitación y asfaltado de los accesos sobre el río Zamora, puentes sobre el río Zamora. Hace nueve meses se iniciaron con los trabajos en este sector, los cuales se cumplen con normalidad hasta el momento. Está mejorando notablemente todo lo que es la conectividad vial con varios sectores, como son Chuchunblesa, Valle del Quimi, Tundaime y Mirador. En el recorrido realizado por el director provincial y el grupo de fiscalización, se inspeccionó el material utilizado y se verificó los avances de las labores que se realizan en esta ardería vial. Esta obra abarca alrededor de 14.36 kilómetros de longitud, contempla la construcción de dos puentes. Estamos con algunas obras que se han ejecutado, como también está el puente sobre el río Zamora, es parte de esta vía. Es un puente bastante grande, es el más grande en la provincia de Zamora Chinchipe, en la metodología de construcción a nivel de hormigón armado. Para Mundo Visión, Gabriela Borja.